¿Cuánto he ganado en una semana de VTC? Buenas, gente, ¿cómo estáis? Os voy a decir cómo ha sido mi primera semana con el VTC. ¿Cuáles han sido los gastos, ingresos y beneficio neto? El beneficio neto, sin las promociones de fin de semana y sin las propinas, sin los bonos ni nada, son de 700 euros, pero creo que al final de mes será un poquito más. Esto es la primera semana. 700, a lo que hay que descontar esos 60, 70 de gasolina y todos mis gastos.